Música Amigas y amigos, soy Sergio París Mendoza, gerente general de Transmilenio S.A., ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 2015 es un año de retos, pero también de celebraciones. En el marco de la celebración de los 15 años de operación del Sistema Transmilenio para la Ciudad de Bogotá. Y una de las celebraciones más importantes es la Feria Internacional del Transporte de Pasajeros, FITRANS, la cual tendrá lugar en Bogotá del 18 al 21 de noviembre. En el marco de FITRANS realizaremos nuestro séptimo Congreso Internacional sobre el Transporte Masivo. Bogotá los espera y los invita a compartir este momento de encuentro, de reflexión y de conocimiento sobre el aporte de los sistemas de transporte masivo a las ciudades en el futuro. Música Música